¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! Quisiera saber si puedo encontrar una forma mejor para sobrevivir. De madrugada echaré a correr a vomitar sobre tu estupidez. ¡Vomitaré sobre tu estupidez! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Vomitaré sobre tu estupidez! ¡Vomitaré sobre tu estupidez! ¡Vomitaré sobre tu estupidez! ¡Vomitaré sobre tu estupidez! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Alejándome de todo lo que me molesta! ¡Vomitaré sobre tu estupidez!